Cuide su salud mental. Aunque estar en la casa para muchos puede ser estresante y desesperante, no se deje agobiar por el encierro. Es importante mantener la calma y recordar que esta medida es necesaria para no expandir los contagios del coronavirus de manera bruta. Lea, piense, escriba, medite, escuche música o realice alguna actividad que lo relaje. Una gran parte de los casos de ansiedad se basan en preocupaciones por lo desconocido y estar a la espera de que suceda algo. El coronavirus es eso, pero a una escala macro. Acuerda horarios regulares de contacto y sigue conectado con las personas que te rodean. Gracias por ver el video.